bueno buenas chavales bienvenidos un día más al canal del reino de neverland y bueno vamos a hacer un unboxing tengo bastantes cositas que he comprado pero todo el mes de noviembre el tema octubre ha sido una hecatombe una hecatombe de lanzamientos de muchos despropósitos también porque ha habido cosas que no me han gustado y que me gustaría comentar de tiendas y bueno no he pillado nada en el black friday black friday pero porque prácticamente me quedé pelado me quedé pelado noviembre ya os digo ha sido una hecatombe y ya llegando a final de mes era imposible pero sí que me pude pillar una cosita que bueno aunque no era en el black friday sí que estaba rebajado y es el living dog la definitive edition que es una maravilla la verdad porque es un formato de caja muy chulo que ahora os lo voy a enseñar y bueno yo el living dog lo pillé de salida de salida no creo que fue un mes o un mes y medio más tarde en una oferta loca de un al campo por 18 euros pero no no en aquel tiempo pues bueno tenía muchos muchos juegos yo no tenía pensamiento de pillar el lindo de salida y bueno la oferta fue tan suculenta que tuve que comprar no ya os digo un mes prácticamente y medio desde el lanzamiento del título pero como no lo había jugado y lo tenía ahí cuando se confirmó la definitiva edición que traía pues los 24 dlc es que ya sabéis en hd remaster del coño de su tía pues pensé y digo hostias pues es una buena ocasión para deshacerme del sleeping dog de playstation 3 y por la vez e ir por la versión más más tocha no más gorda que es esta de playstation 4 pues bueno por lo visto luce mejor ya os digo talos 24 dlc es y si es un título que nunca había jugado pues muy bien vendido porque de hecho recuerdo que no me acuerdo cuánto me saqué por el título pero fueron 10 euros en un vale o 14 euros y bueno con con eso y con algo más que tenían puntos pues me ha salido sleeping dog prácticamente tirado de precio porque era un título como ya os he dicho yo quería pero claro yo no iba a pagar por una remasterización bueno no es una remasterización es un título hd entonces no iba a pagar el precio que pedían por esto de salida que si mal no recuerdo eran 50 y pocos euros entonces me parían me parecía un absurdo cuanto menos porque era un título joder pues llevaba ya en el mercado un tiempo y para los hd no creo que sea un precio muy recomendado vamos tanto que a los dos meses prácticamente de su salida pues bajó a 34 euros y hice lo que os he dicho y bueno me lo he pillado porque además ya os digo me parece preciosa el formato de caja que tiene aquí lo podéis ver aparte ya siempre os digo yo en los unboxing chavales que era las ediciones en física las cajas de playstation con esta tonalidad celeste azul un cielo intentando recordar esos esas cajas de playstation 2 le dan un toque muy bonito vaya tanto es tanto playstation 4 como equivo 360 xbox one porque 360 y playstation fea de cojones hostias y chavales pues aquí está un titulazo que bueno si bien recordáis tuvo mucha historia cuando su salida porque sleeping dog que al principio iba a ser un true crimen ya os recordáis esa saga que era pues tipo gta pero manejando un policía pero eso se canceló ahí se quedó en el olvido hasta que es cual en x pues y eidos esto de quién es cual es cual en x y quien más trabajaba aquí no me acuerdo si era eidos no me acuerdo pero es cual en x puso la pasta se quedó con lo que el trabajo que ya había hecho en ese true crime true crimen y coño pues de la nada se sacó este sleeping dog que nos puede recordar mucho a los juegos de yakuza o incluso recuerdos ya no digo leves sino muy firmes a lo que pues pudiera ser a día de hoy un senmue hombre se muy sorprendió mucho y eso está muy superado pero prácticamente es lo más parecido a un senmue que a día de hoy vamos a encontrar tanto sleeping dog como yakuza lo que pasa es que yakuza pues ya sabéis lo que pasa con lo que pasa con ellos no la mitad ni llegan no llegan luego ni traducido siquiera entonces es lamentable pero este living dog es un juegazo un sandbox que ya os digo donde manejamos a un policía y cosas que se mantienen de esa primera toma de contacto que se estuvo trabajando en el título y bueno es el tema de la batalla con artes marciales y demás muy gta y la verdad que es una un buen momento para hacerse con esta definitive edición siempre y cuando pues ya os digo vendáis la antigua porque no merece la pena tenerla o si no habéis jugado nunca y además está un precio ya os digo 34 euros en en tiendas y yo creo que cuanto menos es importante en un título de estas magnitudes tenerlo pues como de cómo debe de ser vaya y bueno aquí podéis ver en la cajita chavales esto se quita voy a comentar lo que otra vez que prácticamente es eso ganador de múltiples premios game of the year incluye 24 dlc adicionales y bueno eres weishin un policía infiltrado en la mansión en la visión de desmantelar las triadas desde cero la edición definitiva de la premiada aventura del mundo abierto remasterizado pues mira es un remaster hd incluye todos los contenidos descargables y numerosas mejoras numerosas mejoras son visuales porque más allá de eso no va no hay nada no vais a encontrar nada aquí y bueno pues este es él me gustaría que hubiera traído también la caja vaya porque esto es muy batman arkham city que viene pues el juego en formato libro aquí metido y bueno aquí tenemos parece ser dlc 10 es el dlc de la misión de del banco y me gustó mucho juego de 10 a mi el juego de sigilo me encantan y me gustó bastante vaya prácticamente es información del juego de 10 y atrás pues trae un código que es para registrar registrar el título pues en la página de square en x que tampoco es que merezca mucho la pena porque no te dan nada no es como la de nanko bandai o nintendo con los puntos que sí que te van dando cositas y bueno esto pues ya sabéis lo que es una hoja de advertencia sobre mierdas historias y bueno creo que voy a coger esto para que lo veáis bien vamos a traernos esto para acá que realmente lo veáis bien vale mira aquí lo tenéis sleeping dogs este es el formato que vais a encontrar en esta edición muy chulo muy bonito la verdad pero que me hubiera gustado que trajera que trajera su su caja vaya ha quitado el ticket y bueno ahí tenéis con pues en los policías tema de iluminación mirad qué brutalidad es muy ya digo es muy muy japo muy cosas muy chulas de de temas de de las triadas que bueno pues yo siempre gusta no es como la mafia siciliana y todas estas historias bueno pues ahí tenéis lo que parece ser el mapa en general ilustraciones muy chulas un libro la verdad que bastante bonito que tenéis así en ese protagonista pero que la luz voy a poner esto un poco más bien para que hay para que la luz no nos moleste tanto ahí tenéis aquí tenemos también pues hong kong realmente dicen que está muy bien hombre no alcanza el nivel de los yakuzas porque los yakuzas pues hacen hacen los barrios míticos es de activa hará y demás pero aquí la verdad que dicen que la ciudad está muy bien conseguida vaya dentro de lo que cabe es un sandbox de la hostia y una propuesta diferente no hombre ya sabemos que es pues muy gta y demás pero es diferente nada nada más que por el tema de las batallas y otras cositas que trae vaya y ya digo yo no he jugado así que no puedo hablar mucho de él todo lo que sé pues es por oídas por haber comentado con amigos que me han contado haber leído y la verdad que pinta bien vaya esto sí que lo dijeron en su día cuando era true crime que en el tema de las discotecas no te iban a dejar entrar con pues con una vestimenta inadecuada tenías que llevar en una vestimenta de elegante no sé si eso se mantendrá la verdad que era bastante interesante esos 10 es como la vida misma estos hijos putas no he echado de la discoteca por por llevar carcetines blancos vaya y uno que siempre lleva carcetines blanco de pikachu o david bisbal pues ya os digo bueno pues aquí tenemos lo que son personajes no del título muy chulo muy japo pelirrojas siempre vende tener una pelirroja aquí muy guay de la estética muy chula la verdad muy conseguida lo que parece y bueno supongo que estos tatuajes serán insignias de bandas como los latin king y demás supongo que tiene que ser algo así no lo sé pero creo que puede que esté aceptado lo que digo allá este es bastante chulo pues ahí está y bueno aquí tenemos el torso del protagonista lleno de tatuajes con la placa de policía y aquí tenéis el sleeping dog de finita de edición ya os digo viene con un formato batman arkham city como venía en su día muy bonito el disco la verdad que precioso todo el tema este que son tonterías pero lo hacen muy buena edición muy bonita y creo que ton rider también parece que sacó una versión así tipo esta tipo libro no sé otra ya el libro pero esto es muy chulo pero ya os digo me hubiera gustado la caja por tener la colección aunque bueno como tiene pues estaba aquí pues no pasa nada más o menos pues oye simula la caja de verdad pero ahí está chavales esto es el sleeping dog definitive edition la verdad es que una maravilla tenerlo en este formato muy bonito y si nunca lo habéis jugado creo que es una recomendación que personalmente yo os hago solo por por oídas por lo bien que han hablado de él y aunque no lo he probado sé de gente que oye pues yo confío mucho en su criterio que han dicho que es bastante bueno y seguro que a mí me va a gustar y ya vosotros de verdad deberíais de probarlo vaya así que chavales un besito un abrazo de esas cositas y seguimos haciendo vídeos que hay mucha cosita vale hasta luego